Mi compañerito, él argumenta que hay cambios en el 30, el 33 de la ley orgánica, PF. Sí, pero las funciones de las capitanías de puerto quedan intocadas. Entonces, esto es violatorio del artículo 129 constitucional, porque en tiempos de paz no puede ningún militar ejercer más funciones que las que tenga exactamente conexión con la disciplina militar. Y dígame qué disciplina militar tiene que ver con autorizar los arribos, los despachos, abanderar y matricular embarcaciones. Eso, por un lado. Y por el otro, a mi compañero que dice que no se ha despedido a ningún empleado de Pemex. De veras, dan tristeza las argucias. Y todos los trabajadores que subían a plataformas no estaban sindicalizados, no tenían base, no habían comprado su plaza, tal vez, ¿verdad? Pero eran trabajadores de petróleos mexicanos. Y uno hubiese esperado que usted sacara la cara para defender esta empresa nacional, porque mucho usted recibió de ella y nunca dio la cara por su gente. Y hoy están sufriendo las consecuencias. Claro, se lo fueron dando a las Auxochingar para que ellos los explotaran y estas reciben ganancias millonarias. Y por el otro lado, para mi compañera que se siente muy ofendida y siempre se andan aquí envolviendo en la bandera, cuando ya su presidente anda haciendo promoción por el señor Calderón y dice que el pan es lo verdaderamente importante, lo dijo ayer en su Congreso, y no corrigió. Pues nada más le quiero decir que yo no dije ningún insulto y que me lo demuestre, el decir que Peña Nieto es débil e inútil solamente es una descripción, no es un insulto. Y es inútil porque no ha podido darle provecho y certidumbre a este país. Y es débil porque está a la vista de todos. Tiene 2.3 de calificación. Ellos, los ciudadanos, están juzgando su capacidad y su eficacia. Entonces, yo solamente estoy diciendo la realidad. Ningún insulto, compañera. Y yo creo que vengan otra vez con mejores argumentos para defender aquí a su inútil presidente.